Una vez más, del mismo modo que pasó en 2019, la Federación Peruana de Fútbol volvió a renunciar a la Organización del Mundial Sub-17. En este caso, el gobierno peruano tomó la decisión de destinar los recursos pertinentes a las personas afectadas por el ciclón Yaku en diversas partes del país. La administración de Dina Boluarte ha optado por no llevar a cabo la remodelación del Estadio Nacional, recinto deportivo en el que se iban a llevar a cabo los partidos y priorizar la reestructuración de las zonas que más sufrieron los daños causados por los huaicos y lluvias. A pesar de que aún no hay un comunicado oficial, desde el máximo ente regulador del fútbol peruano esperan que la FIFA no interponga una sanción por tratarse de una situación extraordinaria, cabe resaltar que el panorama se tornó complicado cuando el golpista Pedro Castillo redujo en su momento el presupuesto para la Organización del Mundial. Asimismo, se pudo conocer que los trabajos en los estadios de Piura y Tacna no pudieron empezar debido a que la Contraloría General de la República halló irregularidades en la realización de las obras, motivo por el cual el encargado hizo un llamado para conseguir nuevas licitaciones. Finalmente, los mismos ingenieros a cargo del proyecto señalaron que las refracciones no serían terminadas para la fecha solicitada. Además, revelaron que los únicos escenarios que estarían listos serían el Estadio Nacional de Lima y el Estadio 25 de noviembre de Moquegua. Como se recuerda, el Mundial Sub-17 iba desde el 10 de noviembre hasta el 12 de diciembre de 2023. Esta hubiera sido la segunda vez que el Perú alberga este evento. Después de ser sede en 2005, en dicho año, la selección peruana no logró superar la fase de grupos. El gobierno pone prioridades de lo que se necesita en el país dejando de lado el Mundial. ¿Crees que ha sido una buena decisión? Te invitamos a dejar tus opiniones, suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Hasta luego.